Señor Iván Ruiz, quiero escucharme, de favor. No, no es fácil. Y aquí me voy corrido a grabar énfasis. Sin descanso. Domingo Contreras. Vamos ahí, ¿cómo que se llama esto que hizo Danilo? ¿El túnel aéreo? Teleférico. ¿El teleférico? ¿Cuál túnel aéreo es? Excelente el teleférico. El túnel de otra cosa. ¿Estás seguro eso? Muy seguro. Puedes montarte sin ningún problema. Y vas a disfrutarlo. Gracias a la continuidad de Danilo Medina en el Poder. A la mierda. Pero continuidad es que si la Constitución le prohíbe. Pero yo no estoy hablando de la otra continuidad es de la que estás teniendo ahora. No, yo te conozco. ¿Puedes continuar? Pues mira que hay como lo mira. Te agarré. Te agarré mirándolo mal, ¿eh? No, no, no. Danilo sabe que no puede repostularse. Tendría que modificar la Constitución. ¿Cuál es el candidato con posibilidades? ¿Cuál es el candidato con posibilidades más potable que hay en este país? Si es dentro del PLD, León Fernández. General, general. Evidentemente, Leónel Fernández. General, fuera del PLD. General. Leónel Fernández dice gracias. Muchas gracias. Mira, si Danilo definitivamente no se modifica la Constitución y no va, porque es el más potable, indiscutiblemente, que Leónel se lleva a todos por la milla. ¿Qué usted, Rújido? ¿Qué usted piensa? Bien. Pregúntame a mí, porque tú vas a preguntar a mí. ¿Qué usted cree, don Janot? Que mientras nos sigamos batiendo en el ambiente tradicional, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Madre mía, habló por un millón de años. Yo soy muy amigo y me simpatiza mucho Hipólito Mejía, siempre lo he dicho, pero yo creo que el más potable es Luis Abinader. Hipólito Mejía sepultó sus naves cuando visitó a Quirino. No sepultó nada, Hipólito es una realidad. Pero yo creo que Luis Abinader es el más potable. Pero no ha podido conectar con la población. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero uno que no tenga sal y que sea honesto. Uno que no tenga sal y que sea honesto, explica eso. Y entra, pero ahí está la campaña. Habría que ver a cuál de los presidentes tú le dices deshonesto. Oye la campaña que yo le haría a Luis. A pensión país. Pero ya tú lo intentaste y te rechazó Fulcar. Pero ya tú lo intentaste y Fulcar te votó. Es verdad, no, pero ya Fulcar no está ahí. ¿Qué no? El jefe. Sí, él es el que manda. Yo me reuní con Luis, he estado hablando con Luis Abinader. Ah, bueno. Estás hablando con Luis, mira, no sabía que era por algo, mira, está hablando con Luis. Y lo hago, miren cómo se me salió esto, o sea, lo hago sin ningún interés. Mi interés es la nación. Te tocará perder nuevamente. Claro, mi agencia cobra. Pero ustedes se imaginan. No, no lo voy a decir. Se me está ocurriendo. Mira, este es robar la idea. No, como soltarla. Tranquilo, cuidado. Para que tú veas cómo es que se conecta. Sí, pero tú tienes que... Mira, a Cristina Fernández en el 2011 para la reelección. Como yo soy un investigador, me fascina el marketing político. Yo voy a terminar en dos años marketing, ni televisión ni nada. Marketing político es lo que me apasiona. Y me he preparado para eso. Entonces, estuve con la gente que hizo lo de Cristina Fernández. Y al Kirchner, a Néstor Kirchner, le decían loco. Era un loco. Y a Cristina también. Y le dice el señor... Wow, se me olvidó el nombre. Lo conocí en Miami. Un señor como de 70 años que manejaba la campaña, manejó primero a Kirchner. Mira, tú eres buena comunicadora, porque Cristina Fernández comunica muy bien. Yo quiero que tú hagas un spot a un mes de la campaña. El esposo había muerto hace como uno o dos meses. Hablando de tu esposo, el loco. Y de tú, la loca. Oye, lo que es una cantidad. Y yo quiero que lo escribas tú. Yo te lo voy a pulir, porque yo quiero que lo sientas. Y Cristina empieza diciendo, cuando un pueblo no tiene autoestima, es muy fácil doblegarlo. Por eso surge uno loco. O una loca. Sale ella haciendo cosas. O tal vez más. 40 millones de locos. Que quieren cambiar la historia. Oye, como involucró. Pero Iván, esa campaña fuera ideal para Hipólito. No me imagino más grande, esta vaina. Vamos intensamente. Cosa más grande. Felicitando Bomber intensamente. Vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabeceras, Anoy Bar. Gracias por acompañar. ¡Vamos a hablar con nosotros, Anoy Bar. Mucho Anoy Bar. Gracias por acompañar. Puedo seguir con nosotros, Anoy Bar. Y es el protocolo de comunicación. Y va a trabirse, lo que dice este que usted escucha. Anoy no pega una. De verdad que no. Ya que íbamos a coger. Vamos a ver. Para ahí está prevenido Anoy. Ah, todavía no está conectado. Nuestro Lifconect, nuestro tool de la conectividad Anoy. ¿Qué tema tenemos hoy aquí intensamente? Mira, tenemos el caso de una paciente llamada Karen de New Jersey que en este video está haciendo algo bastante particular porque tiene una mano, ¿verdad?, pasando por su rostro. Podemos, paramos ahí. Un problema de salud al que hoy se le conoce o ya se ha diagnosticado de hace muchos años como el síndrome de la mano ajena. Una de las enfermedades neurológicas y psicológicas más extrañas. Pero ese síndrome lo tiene muchos políticos. No. Puerto Dominicano y extranjero. Párate ahí. ¿Cómo que se llama? El síndrome de la mano ajena. Dime, Ventura, dime. Síndrome. No, no, mira tu micrófono puerto. No, pero no vayas. Hay uno que es el de la mano muerta. ¿El micrófono está ponido? Yo conozco uno que fue secretario de Estado. ¿Quién es el síndrome de la mano ajena? Vamos a dejarlo ahí. Continúa. Señores, cuán concebible sería para nosotros que tengamos una parte de nuestro cuerpo, es decir, la mano, que en algún momento intente ahorcarte de manera autónoma e independiente de las otras partes de tu cuerpo. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se produce? Eso se produce. O sea, ¿qué lo genera? Sí. No es psicosis ni es esquizofrenia. Es el resultado, es el resultado de un trastorno en el cuerpo calloso, en la parte del cerebro que une los dos hemisferios, que antes se interpretaba que simplemente los sostenía, pero ahora se ha podido descubrir que los une. De tal manera que cuando hay un trastorno en esa área, en el caso de ella, sufría de epilepsia y le hicieron una cirugía cerebral y le desconectaron la parte, es decir, el lobo, la parte izquierda de la parte derecha a nivel del cerebro. Un tema neurológico. Un problema neurológico que te genera también un elemento psicológico. ¿Por qué? Porque lo que hace la mano derecha no lo puede interpretar la mano izquierda. No hay control, entonces. No hay control. Y personas que padecen este síndrome... ¿Dónde tú quieres llegar, Ivonne? Tú lo ves en un momento determinado, accionando de tal forma que se siente la autonomía y la independencia de esa parte del cuerpo. ¿Cómo se trata? Hanoi, y aquí en nuestro país, ¿qué tan común es ese síndrome? Bueno, es un trastorno muy extraño, muy extraño. ¿Poco común, no? Poco común. Poco común. No tenemos, que yo sepa, no tenemos un registro de un síndrome de la mano ajena. ¿Qué trata? Se dan medicamentos para aplacar un poco la sintomatología, pero es un problema neurológico que hasta ahora mismo no tiene, ¿verdad? Una forma efectiva de abordar. ¿Se registran casos de gente que ella se haya suicidado por el síndrome de la mano ajena? Bueno. ¿Pueden llegar a ahorcarse? Intentarlo. Es decir, tenemos varios casos en la historia. ¿Uno mismo puede ahorcarse? Sí, tenemos casos donde, por ejemplo, tenemos una paciente, y eso lo podemos buscar por internet, que en una madrugada, teniendo este síndrome, trataba de ahorcarse. Y tú, obviamente, por instinto de preservación con la otra mano, que manipularse para no hacerlo. En la antigüedad se interpretaba esto como posesión demoníaca. Tenemos a Julio para poder descubrir que es ese trauma que produce. Y está, es muy parecido al Parkinson, porque el Parkinson también tiene movimientos incontrolados. Ah, por el asunto del control de la mano. Es un problema neurológico, degenerativo el Parkinson, pero aquí es diferente porque ese órgano, la mano, en este caso, tiene acciones, no es realmente incoordinación, sino que tiene acciones, agarra cosas e impide que una mano haga tal o cual cosa. Es como si la mano fuera independiente. Exactamente. Yo conocía a alguien en la casa que yo vivía por el Juan Carlos, que el tipo, la mano le cae atrás, le daba a golpear, se la quitaba, y la mano lo quería a jolgar. Pero en serio. En serio. Si no es una psicosis o una esquizofrenia delirando en ese sentido, porque el que estamos hablando son personas coherentes, conscientes, que tienen esa lucha con esa parte del cuerpo. A propósito, gracias por tus temas interesantes. Siempre, cualquier cosa, pueden llamar a la Fundación Volver. ¿Están los teléfonos? Sí, él la tenía así en la mano siempre agarrada. Con esta mano controlaba la otra. Un profesional, la carta cabal, le ayuda a mucha gente y trata mucho también adictos. Oye, cuando uno habla de adicción, de una vez se van a las drogas. Ajena, no señor. De una vez se van a las drogas ilícitas. Síndrome de la mano al juego. Adicto a lo ajeno. Adicto al sexo. O sea, la adicción es una condición. Ahora mismo a las redes sociales, ahora mismo. Correcto. A los juegos electrónicos. Y a muchos temas que alteran la bioquímica del cerebro. Hay gente adicta a robar. Bueno.